Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina A veces te mataría Otra es un cambio, te quiero comer Ojillos de agua marina ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llevaste el poco y suanidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo desecho en los labios Mi radio sigue sonando La guerra acabado Pero las sombras no se han apagado aún ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llevaste el poco y suanidad ¿Cómo hablar? A veces te mataría Otra sin cambio te quiero comer Estás quitando la vida ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste el poco y suanidad Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta La palabra exacta La palabra exacta ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Gracias por ver el video.